Música Bienvenidos a los resultados del chance del lunes 27 de mayo del 2024 Música El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche Noche La Fantástica Día Noche Noche Matelón Noche Tarde Noche Noche Noche. La Antioqueñita. Mañana. Tarde. Caribeña. Día. Picktree. Día. Noche. Día. 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 Gracias.